y arrancaba la fiesta de los playas el 2017 llegaba y también llegaba amigos aficionados un tremendo juego entre el equipo de los cañeros de los mochis enfrentando a los venados de mazatlán roy merrick y jeremy carroll y con un tremendo duelo entre estos hombres aquí los cañeros se van a poner al frente línea de linares bajaba el jardinero y buscaba a ir a soltar la pelota llegando barrido luego era avanzado con toque de sacrificio la tercera y venía saúl soto para pegar este elevado y se traía la primera carrera en la séptima entrada venados con rolling dentro del cuadro difícil se le escapaba la pelota al parador en corto después de que el segunda base no hace buen tiro y con eso anotaría el equipo de lo que es el puerto mazatleco pero también en la novena entrada amenazaba el equipo de mazatlán rolling dentro del cuadro ideal para doble play al tiro y saúl soto siendo la gran jugada se marcaba la playa rápidamente en primera base de los cañeros está solicitando precisamente la revocación de la jugada vamos a ver sí señor y una vez por una vez más los verdes entonces tremendo que nos íbamos a extraer porque nueve entradas no eran suficientes rombo colgaba el cero al igual que sintes y venía valle trueno por todo el jardín izquierdo y explotaba el enemigo y barra almada con este cuadrangular que le daba la victoria sensacionalmente los cañeros al son de dos carreras a una valle se viste de héroe en este arranque de playoff y los cañeros vencen a los venados amigos gracias por habernos acompañado mañana los escuchamos siete treinta de la tarde en el juego número dos a nombre de juan paulo espinoza son marco valdés el señor esteban soto en la producción a través de megacable gracias ganaron los cañeros dos por uno a través de los cañeros dos por uno